El duro reclamo del gobernador del Cauca al presidente Petro. La guerra criminal está acabando con la vida. Esto no da espera. Octavio Guzmán, valdotario de ese departamento, le pidió al gobierno nacional liderar una misión urgente en esa zona del país. Luego del terrible atentado terrorista este viernes en la vía que comunica a Miranda con el municipio de Corinto y que deja como saldo un niño de 12 años y dos heridos de gravedad, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, le hizo un fuerte llamado al gobierno nacional para que tomen cartas en el asunto. Cabe recordar que en un mes se han presentado tres atentados terroristas con explosivos en Miranda, zona que es controlada por la sanguinaria estructura criminal de Agoberto Ramos. En el último hecho detonaron una carga cuando un niño y su familia pasaban por el lugar en moto. Las imágenes son conmovedoras, tristes e impactantes. En ellas se alcanza a apreciar el cuerpo del niño bañado en sangre, tirado en la mitad de la vía. A pocos metros está su papá y una mujer malheridos. Frente a esto, el gobernador manifiesta que ya es hora de que el gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, tracen una hoja de ruta para recuperar la seguridad en ese departamento. Presidente Gustavo Petro y ministro de Defensa Iván Velázquez, En 35 días contamos tres atentados terroristas contra el municipio de Miranda. Hoy esta guerra criminal está acabando con la vida de la población civil. Se luta nuestro departamento. Este atentado deja un saldo de un menor muerto y civiles heridos. Deja desolación en un pueblo que lo único que quiere es salir adelante. Son muchos los conflictos que vive nuestro departamento. Es necesario que sea el gobierno nacional que abandere una misión urgente por el Cauca. Con acciones completas, esto no la espera. Juntos debemos resolver este tema de raíz. Acabar con el combustible del conflicto y las causas estructurales de este flagelo histórico. Nuestra solidaridad con las víctimas, escribió el mandatario en sus redes sociales. Veizaje que acompañó de una fotografía del atentado de este viernes. Minutos antes, el exgobernador Ocampo también lanzó un llamado de alerta ante esta escalada violenta. Están atentando contra la población civil en el Cauca. Una bomba explosiva ha sido activada en el municipio de Miranda, con un saldo de víctimas por determinado. Se habla de un menor de edad muerto y varios heridos. Son tres atentados en menos de un mes. Barrio Libertadores, Barrio El Porvenir y el de hoy en la vereda Guatemala, que azotan a este municipio del norte del departamento, quedando sus gentes a merced del crimen. ¿Qué está pasando con los controles militares y de policía? Señaló en su cuenta X. En esta zona del país hay presencia de exigencias de las PAD, específicamente la columna de Agobeldo Ramos en la vereda Guatemala, zona rural de este municipio norte caucano. Este grupo ha señalado de atentar contra las autoridades indígenas y de ser responsables de los más recientes asesinatos de gobernadores y personalidades de colectivos sociales, además de los últimos atentados en municipios como Miranda, Corinto y Toribí. El principal cabecilla es Wilmar Pazur Rivera, alias Chilinga o David, quien cuenta con cerca de 250 hombres en armas, así como redes de apoyo al terrorismo en cabeceras urbanas. Corinto y Toribí